La antigua historia acerca de samuráis Dicen que los samuráis eran gente así con mucho honor No era fácil en realidad mancillar su honor, dicen, porque era una cuestión de vida o muerte Un samurái no se iba a dejar mancillar su honor por cualquier cosa Parece ser que este joven samurái quería saber cuál era la puerta al cielo y cuál era la puerta al infierno Así que fue a ver a un monje en su templo Los monjes aparentemente seres de gran sabiduría En este caso este monje estaba barriendo en el templo cuando el samurái llegó Oye, monje, tú que portas gran sabiduría Debes decirme cuál es la puerta al cielo y cuál es la puerta al infierno El monje lo miró y como si no lo hubiera escuchado Siguió barriendo El samurái pensó que tal vez no lo había escuchado y repitió la pregunta A lo cual el monje lo volvió a mirar y le dijo Ah, tú vienes aquí con esa ropa y con ese pelo así todo atado Con esa colita y que te la das de samurái Te la das de samurái No me hagas reír Eso enfureció al samurái Lo enfureció Lo corrió por todo el templo hasta que en un momento lo acorraló contra una esquina El samurái Desembainó su espada Y le apuntó directo a la cabeza En ese momento el monje le dijo Esa Esa es la puerta al infierno El samurái se quedó En silencio Meditó unos instantes Y luego Volvió a guardar su sable Ah, y esa Esa es la puerta Al cielo Al cielo